Con la inscripción de un nuevo ensayo clínico registrado este domingo, el Instituto Finlay continúa en la avanzada en los proyectos de vacunas contra la COVID-19. En esta ocasión, el objetivo es evaluar seguridad e inmunogenicidad de diferentes formulaciones y esquemas de dosis de Soberana 01. Quiere decir que nosotros estamos llevando paralelamente varias fórmulas de Soberana 01 para tratar de ver cuál es la que despierta la mejor respuesta inmune. Ya sabemos que es segura y por lo tanto ahora el reto está en ver cuál es la que despierta mejor el sistema inmune para con eso seguir hacia adelante. Según el sitio web del Registro Cubano de Ensayos Clínicos, a partir de hoy hasta el 9 de noviembre tendrá lugar esta fase 1 del estudio en la cual participarán tres grupos. El doctor Vicente Beres Bencomo aseguró también que próximamente debe inscribirse el ensayo clínico del candidato vacunal Soberana 02 basado en la plataforma de la vacuna cubana Demófilo Influenzae tipo B, la primera de uso en humanos cuyo antígeno se obtiene por síntesis química. Ya estamos listos para iniciar el ensayo clínico, tenemos toda la preparación para iniciar el ensayo clínico y bueno por lo tanto estamos a la espera del pronunciamiento de nuestra autoridad regulatoria que bueno que siempre es importante que tenga tiempo para evaluar cualquier propuesta y bueno estamos en esa fase ahora de evaluación de la autoridad regulatoria. Los ensayo en animales, en animales, tanto de las variantes de Soberana 1 como las variantes de Soberana 2 han funcionado muy bien en animales. Lo segundo que sabemos es que nuestras vacunas son muy seguras. En ese sentido el reto es acercarnos en la inmunidad que despertamos a la que ya despertamos en animales. Porque ya sabemos que en animales tenemos esa capacidad de despertarla pero no estamos seguros que en los seres humanos, además lo que se está viendo en el coronavirus, es que los seres humanos respondemos mucho menos que lo que responden los animales a las diferentes formas o antígenos del coronavirus. Hemófilo influenzae tipo B resulta uno de los pilares del desarrollo de vacunas en Cuba. 17 años cumple este hito de la biotecnología, resultado original de la Universidad de La Habana junto a investigadores de varias entidades científicas. El gran reto fue reproducir la sustancia que está en la bacteria con métodos químicos nada más. Eso nos llevó 14 años. O sea, empezamos en el año 89 con una tremenda motivación y estamos hablando de que la vacuna estuvo culminada en el año 2003. O sea, en el año 2003, cuando terminamos la vacuna, que la ponemos a disposición del país, ya el país había logrado empezar a importar una vacuna de hemófilos conjugada de una empresa italiana en aquel momento, que era la única que había podido adquirir. Y eso significó realmente una erogación de millones de dólares para el país durante los tres o cuatro años que se estuvo haciendo. Las cosas que hemos aprendido, las vacunas conjugadas, primero hemos aprendido a hacerlas tecnológicamente como institución, porque bueno, tenemos muchos años de experiencia en eso. Segundo, hay un grupo de ventajas que tiene una vacuna conjugada, y es que se ha visto que la vacuna conjugada induce un tipo de inmunidad que ayuda a eliminar de toda la mucosa de las vías aéreas superiores, ayuda a eliminar las bacterias. O sea, no solamente previene la enfermedad, sino previene la infección. Y eso sería muy bueno si lo lográramos también con este virus. Un legado que fructifica hoy contra la COVID-19 en manos de sus fundadores. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.